Y en un trato sin duda preferencial, diputados locales de la bancada panista se hicieron presentes en la presidencia municipal de León para abordar el tema del derecho de alumbrado público y la propuesta de ley de ingresos del municipio. Estuvieron ahí con funcionarios de la administración de López Antillana. ¿Por qué preferencial? Porque no lo han hecho en otros municipios, solo en León, ni tampoco es una reunión de carácter general. En la cita participaron el alcalde Héctor López Antillana, el síndico Carlos Medina Plasencia, el tesorero Gilberto Enríquez y el director de obra pública Carlos Cortés. Por parte del Congreso estuvo la presidenta del actor periodo de sesiones, Livia Denise García, y los legisladores Héctor Jaime Ramírez Barba, quien es coordinador de la bancada y actualmente preside la Junta de Gobierno, y Ricardo Torres Origel. Livia Denise García detalló que la Junta estuvo abocada al análisis de la propuesta de ley de ingresos de León y no se abordaron otros temas. Le preguntaron específicamente sobre la denuncia que se había hecho por la mañana, el faltante de casi 300 millones de pesos, y dijo que eso no se revisó. Lo más urgente es atender los beneficios de los ciudadanos, sobre todo en cuanto a los recursos presupuestados que se esperan para el próximo año. Parte de lo que se dijo. Lo que quiero decir es que como diputados representantes de León, estábamos muy interesados en tener este acercamiento con el municipio para entender cómo estaba presentada la iniciativa de ley de ingresos, y en ese sentido estuvimos revisando todos los conceptos, no sólo el tema de la CFE, sino ellos nos expusieron cuáles eran sus argumentos, y bueno, estaremos con ellos trabajando ya en las comisiones unidas. Gracias.